Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Kiss, por si no me conocen. Hoy les traigo un video de probando. Si han visto algunos de mis videos de unboxing de Shein, ¿saben de qué les voy a hablar? Bueno, ya vieron también el título. Vamos a probar hoy estos botoncitos para rizar el cabello. Vamos a ver qué tan efectivos son. Así que, sin más nada que decirles, por aquí por la intro, vamos a comenzar. Vale, ahora sí, vamos a mirar un poquito mejor el producto para ver más o menos cómo es que funciona. Y en total vienen un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez botoncitos, con lo que vamos a tener que dividirnos el cabello en nueve mechones, porque si no, no lo vamos a poder rizar todos de una sola vez. Entonces, lo dividimos en nueve mechones y ya está. El producto sería este. Es como un botoncito, lo que les decía. Si se empuja por aquí por atrás, sale. El material es como de silicona. Y aquí vas a enrollar el cabello así de esta manera, como si esto fuese donde vienen enrollados los hilos, algo así. Entonces, vamos a colocarlo en mi cabello. Me lo voy a dejar toda la noche. No le voy a aplicar calor, no le voy a aplicar laca ni nada. Supongo que dejarlo toda la noche ya hará la forma. De todas maneras, lo voy a probar. Yo lo que voy a dejar colocármelo aquí con ustedes. Para ustedes va a ser un segundo, para mí va a ser toda la noche para ver el resultado. Yo supongo que va a funcionar. Si no, pues lo ponemos a prueba con un poquito de laca a ver qué tal. Pero la idea de estos productos es que te puedas hacer unas ondas en tu cabello sin maltratarlo, sin usar calor, sin usar productos químicos. Así que vamos a ver qué tal. Me lo voy a empezar a colocar. Vale, entonces me divido el cabello a la mitad y cada lado, entonces, como dijimos, son en cinco partes. Voy a agarrar este grosor más o menos. Y vamos a enrollarlo en uno de los botoncitos. Lo sacamos. Lo enrollamos así. Enrollamos más o menos como a la mitad. No es como que lo voy a hacer en todo el cabello, o sea, hasta arriba, sino nada más como hasta aquí. Cerramos el botoncito, ¿ven? Y queda... Ay, ya va que me está jalando un poquito el pelo. Lo voy a desarmar un momentito. Lo cierro. Y queda algo como esto. Un botoncito colgándote del cabello. Pues me lo hago en todo el cabello y vuelvo. Es súper, súper fácil de colocar. ¿Saben que no me había dado cuenta? Que hay un tamaño y otro. O sea, unas son para aquí adelante y otras son para los mechones más largos. Eso pasa cuando uno no revisa bien, ¿oyeron? Seguimos entonces con este lado. Listo. Es súper rápido de colocar. Yo duré nada más que cinco minutos, pero claro, viendo en qué grosor agarrar de mechón y toda la cosa que si hice, no sabía si dejármelo así o ponérmelo un poquito más corto. Boberías de principiante. Que cuando ya tengas práctica, seguro que en tres minutos ya le colocas todo esto. Porque es súper, súper fácil de colocar. Ahora, esto tiene hoyitos. No sé si es, como les dije, para poner un poquito de agua. No creo, porque si no, después mi menú colará remojado. O poner un poquito de laca. Pero yo no me voy a poner absolutamente nada. Yo pienso que, como les dije, en toda la noche debe modelarse el cabello. Así que para mí va a ser la noche entera. Para ustedes tan solo un segundo. Así que atentos que ya vuelvo. Listo. Ya amaneció. Para mí pasó toda la noche. Para ustedes unos segundos. Si me ven así es que me acabo de despertar. Pero ya me urgía quitarme esto. Porque, vale, no es muy cómodo para dormir. Así que ya me lo quiero quitar. Otra cosita que quería contarles. Es que se me cayó por lo menos el de aquí. Y el de aquí atrás. Y o sea, está liso. Y algo que quería confesarles. Es que como vi que se me cayó. Y que no había pasado nada. Le eché por estos hoyitos. Y por aquí por la ranurita. Que a algunos se les ve el cabello. Por ejemplo este. Le eché un poquito de laca. Para ayudarlo a hacer el rizo. Pero vamos a ver. Si funcionó o no funcionó. En el caso de que no haya funcionado. Simplemente ya lo damos. Porque no funcionan. Estos aparatitos. Y punto. Así que vamos a quitarlo. A ver qué tal. Ah, pues mira. Sí queda una onda. Vaya sorpresa. Ya no tenía expectativas. Ah, pues mira. No son las mejores ondas del mundo. Pero ajá. Por lo menos hay algo. Pues listo. Así ha quedado. Me voy a voltear. Para que lo puedan ver mejor. Vale. Me parece que quedan súper bonitas. Porque quedan aquí abajo. En las puntas nada más. De verdad que ya había perdido completamente. La ilusión de que funcionara. Así que que haya funcionado. Por lo menos un poco. Se agradece. Entonces. Como les dije. Son un poquito incómodas para dormir. Pero tampoco es que. No pude dormir nada. O sea. Te acomodas un poquito la situación. Y ya duermes tranquilamente. Se los recomiendo. A medias. Porque he probado mejores. Así que. Pues nada. Así quedó el video. Espero les haya gustado. Me digan en los comentarios. Si tienen algún otro producto. O alguna otra manera. De hacer ondas sin calor. Que a ustedes les funcione. Para yo también poder probarlo. Ya que. Me gusta este estilo. Pero. No quiero estarme maltratando el cabello. Con el calor de la plancha. Ni con una tenacilla. Así que. Les mando un besote enorme. Y hasta la próxima. Mua. 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 Gracias.